Ok hermanos pues vamos a continuar con el estudio del hogar verdad en la semana pasada estuvimos hablando hermanos de el hogar que a Dios le agrada verdad y ahí tuvimos bastantes algunos puntos que nos ayudaron verdad y que es lo que a Dios le agradaba de cada uno de nosotros verdad y pues Dios estuvo verdad este hablando a cada uno de nosotros le damos gracias a Dios verdad porque pues él es bueno y vamos a seguir hermanos con el estudio de esta mañana que va a tratarse hermanos de las columnas del hogar y de eso hermanos es algo muy importante verdad que a Dios le agrada que definitivamente hermanos la columna de un hogar pues sabemos que comienza con el hombre el que lleva el cargo en el hogar y así hermanos podemos mirar que el primero en todo hermanos pues claro es nuestro Dios verdad está nuestro Señor Jesucristo hermanos y de allí está el hombre la mujer y los hijos y de esto vamos a estar hablando hermanos porque hay hay algunas confusiones en lo que es lo del matrimonio hermanos y hay batallas en todo esto pero vamos a estar mirando algunos puntos hermanos de estas siete columnas bíblicas para un hogar así se llama el estudio hermanos vamos a empezar ahí con una lectura bíblica hermanos en Mateo 7 24 quiero que ahí me sigan con sus vistas y vamos a leer hasta el 27 allí en Mateo hermanos 7 24 dice la palabra de Dios así cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pues miren aquí para empezar hermanos la palabra de Dios nos está hablando de qué puede pasar hermanos cuando definitivamente no estamos haciendo lo que Dios nos dice porque hermanos hemos llegado a una situación de que ahorita pues ya por circunstancias que ahorita definitivamente la mujer tiene que estar trabajando verdad pero esto hermanos nos ha traído un caos porque no es lo que definitivamente le agrada a Dios pero las cosas han sido así hermanos porque desde un principio se ha empezado con una chuecura y se ha venido desarrollando eso no sé si se acuerdan ustedes de los antepasados yo me acuerdo de cuando yo vivía mi niñez las mujeres tenían que estar en su casa haciendo el trabajo de la casa el hombre se tenía que salir de la casa a trabajar a sembrar a cultivar para que el fin de año trajera ese fruto que la tierra daba a la casa pero las mujeres hermanos no tenían nada que andar haciendo allá en el campo todas ellas estaban en sus casas trabajando en el hogar el hombre proveía para todo eso y pudiéramos decir hermanos bueno se pudiera decir ahorita la mujer puede decir no pues es que esto si proviene de Dios y estamos en una confusión hermanos es por fuerza que ahorita se tiene que estar trabajando que la mujer tiene que estar trabajando porque no hay un hombre que esté trayendo el sustento pero si hermanos hay un hogar donde un hogar está corriendo conforme a como le agrada a Dios y hay las posibilidades de que el hombre está aportando al hogar entonces definitivamente la mujer no debería de estar trabajando ahora que está trabajando por ambición pues dice Dios ahí échate las tú pero no me metas a mí que esto proviene de mí porque Dios está diciendo sabes que yo me retiro de ti y allí tú espera a ver cómo te va a estar lloviendo sobre mojado entonces hay muchas confusiones si ustedes imaginan entonces como yo les decía que que si hay una preocupación hermanos pero definitivamente hermanos muchas de estas cosas las cosas vienen de cuando nosotros estábamos en el mundo que hubo errores se hicieron las cosas mal y de allí pues vinieron fracasos en el matrimonio ya no pudieron seguir y ahorita pues a fuerzas por ley tiene que la mujer está trabajando porque de dónde va a estar el sustento entonces pero ya los que estamos en los caminos de Dios podemos entenderlo todo esto hermanos y podemos nosotros ir acomodando las cosas conforme a como a Dios le agrada verdad entonces aquí hermanos es lo mismo hermanos se ha empezado a edificar una casa sobre la arena desde el momento que no se están haciendo las cosas como Dios manda se está edificando sobre la arena y tarde o temprano se va a derribar eso es lo que está pasando muchas veces hermanos entonces edificar sobre la roca hermanos es una forma de que el hombre tiene que estar bien puesto y decir ok yo voy a hacer esto ahorita hermanos en muchos matrimonios es una mangoniadera de desastre de que tú ahora la mujer le grita al hombre y estamos hablando hermanos de cristianos no estamos hablando del mundo en el mundo se vive una vida ahí se va y y haz lo que yo te digo pero en 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 los caminos cristianos hermanos se está viviendo todavía una vida de esas de que la mujer y ahorita empieza a mandar al hombre y ella se pone los pantalones en vez del hombre y eso es es algo muy triste y es por eso hermanos que está habiendo un gran fracaso en los hogares porque Dios dice yo no lo digo así Dios hermanos está primeramente está nuestro Dios al frente de todo ahora viene nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación nosotros recibimos esa salvación hermanos ahora nos alejamos de todas las cosas de este mundo empezamos a conocer lo que a Dios le agrada y y Dios dice ok estoy yo está mi hijo que viene siendo lo mismo y ahora viene que dice que él hizo al hombre del polvo él él nos está enseñando algo unos principios hermanos donde él está diciendo yo hice primero al hombre porque tiene que venir la mujer a ponerse en 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 segundo lugar de mí yo hice al hombre después dice de la costilla de él hice a la mujer entonces hermanos las cosas están muy bien enseñadas las sabemos y nosotros sabemos que todo esto que Dios viene haciendo lo viene haciendo con un propósito y el propósito cuál es que nuestras familias estén fincadas sobre la roca en las columnas del hogar hermanos el hombre tiene que estar en esa columna porque si no son las cosas así entonces hermanos es un desastre definitivamente y es por eso que podemos mirar hermanos hogares definitivamente cayendo porque no están siendo así una columna hermanos es un muro más fuerte que el resto de la construcción que sirve para sostener lo demás Jesús dijo que debemos cimentar nuestros hogares en la roca ¿verdad? entonces hermanos nosotros estamos tomando el consejo de Dios de una forma que Dios nos dice si tú lo haces así no vas a fracasar ahí empezamos hermanos vamos a empezar a mirar por columnas y vamos a empezar mirando la primera hermanos la primera columna que nos va a enseñar primeramente el sometimiento el someterse que es algo muy difícil y que todo esto hermanos ha venido cayendo por lo mismo porque lo podemos mirar en muchos hogares ahorita hermanos que donde está hermanos la familia pero el hombre le dio cabida a que la mujer saliera a trabajar siendo que muchas veces no había necesidad pero le dio la oportunidad de salir a trabajar entonces ahorita que está pasando ahorita la mujer está tomando las mismas riendas que el hombre porque la mujer ahorita le está diciendo al hombre tú trabajas yo trabajo así es de que aquí mira mitad y mitad si yo lavo los platos tú tienes que lavar los platos si yo lavo tú tienes que lavar y tú vas a hacer lo que yo diga también ya la mujer está diciendo sabes que en todo en todo lo que lo que aquí esté pasando vamos a ir mi timita y tú vas a hacer también lo que yo diga no nomás tú porque yo también estoy cortando y hermanos esto se oye medio curioso pero es un desastre en los hogares definitivamente es un desastre hermanos y el sometimiento hermanos es de que la mujer se tiene que someter al hombre así como el hombre se está sometiendo a Dios la mujer se tiene que someter al hombre mija vas a hacer esto y esto otro pero que esto y ahí a mí no me gusta esto y esto otro si hermanos si uno está sometiéndose a Dios es porque Dios está mandándole mensajes a uno y uno está haciendo lo que Dios está diciendo y uno se lo dice a la mujer ok las cosas se van a hacer así porque Dios así lo quiere cuando la mujer se somete a manos y dice está bien esposo mío está bien lo que tú dices ahora la mujer lo que tiene que hacer hermanos en estos casos es decir ok salgan las cosas bien o salgan las cosas mal yo tengo que estar sometida a mi marido y no no renegar hermanos no echar en cara cuando algo le salió porque hay otra de las cosas que nomás están así como el gavilán esperando que el pollo salte para agarrarlo y en cualquier caída que da el hombre hermanos dolor le cae encima te dije que las cosas no iban a salir bien porque las haces como a ti te da la gana y que no me quieres incluir a mi no el someterse hermanos es aguantar y decir si Dios está haciendo las cosas así es porque Dios así quiere y si se hacen las cosas así hermanos claro que van a salir las cosas bien porque se están haciendo como Dios está mandando ahora es muy fácil hermanos fijarse usted va a mirar también a un hombre cuando anda de chachalaco y haciendo barbaridades pues también usted como va va a hacerle caso a ese hombre pues no si está peor que usted entonces hermanos es 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 de fijarnos muy bien en como es que estamos con Dios yo les estoy hablando de una forma hermanos espiritual y no de una forma del mundo porque el mundo ustedes saben viven como a ellos les vienen gana pero les estoy hablando de una de una forma espiritual que es se mira hermanos cuando el hombre está agarrado en la mano de Dios podemos mirar como Dios está este escuchando las plegarias de su esposo podemos podemos mirar que Dios está allí en todo lo que el esposo hace entonces como no estar con él si podemos mirar las maravillas que Dios hace porque mi marido se postra ante Dios le pide y Dios nos da Dios nos bendice Dios nos cuida Dios nos protege entonces ¿por qué yo no estar respetando a mi marido si mi marido está haciendo las cosas bien pero en sí de todos modos la mujer muchas veces mirando esto hermanos de todos modos tiene que estar encima del hombre atacando y atacando y atacando y queriéndolo bajar queriéndolo bajar es como yo con lo que les quiero decir es que como muchas veces hermanos que el hombre tal vez no quiere a veces lavar los platos ¿por qué? muchas veces hermanos hermanas se hacen las cosas así a veces quiere uno hacerlo pero lo que pasa hermanos que ya después dicen ya te están esperando los platos otra vez mi amor y es es donde lo quieren agarrar a uno y empezarle a poner la pata en el pescuezo y hermanos si los otros los hombres dejamos que nos empiecen a poner el pie en el cuello después para quitarlo de allí va a ser muy difícil y tenemos que ceder y hasta tenemos que empezar a voltear las manitas así de vez en cuando ponernos el mandil y todo eso por eso la mujer hermanos debe de ser sensata que le dé un gusto cuando que le dé un gusto hermanos cuando su marido le dice mi amor me salió me salió del corazón mira ahorita voy a tomar el momento para voy a lavar los trastes voy a mapear voy a hacer todo lo que tú haces porque yo lo sé hacer y dice yo lo voy a hacer todo y la mujer siendo sensata dice gracias mi amor gracias porque te preocupas por esto pero si hermanos a los 12 días va a empezar la esposa oye como que no te miro que te estás moviendo ahorita para hacer algo de lo que me hiciste hace dos días te miro muy tranquilo te miro muy entonces allí es donde empieza el conflicto hermanos de que el hombre sabe que dice sabes que ya no te voy a olvidar de nada de eso no te voy a volver a ayudar porque no 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 este estás a como se pudiera decir satisfecha con que yo te ayude de vez en cuando y y es lo que pasa en muchos hogares hermanos que ha pasado esto que que ha ahí vienen llegando los hermanos traiganlos para acá hermanos son los de allá de testigos de ellos mismos y y hermanos tenemos que tener cuidado definitivamente tenemos que tener cuidado porque es lo que pasa es lo que pasa cuando descuidamos hermanos si la columna hermanos pues estamos claro que la columna de todos hermanos es nuestro Dios y nosotros de allí hermanos estamos agarrados de él este haciendo ese cimiento cada día más fuerte y lo estamos haciendo hermanos en ayuda claro que tenemos que tener mucho cuidado como vivimos una vida con nuestras parejas tenemos que ser respetuosos tenemos que que ser sabios hermanos la sabiduría para eso es Dios no la da para entenderlo para hacerlo pero va a haber tiempos hermanos en que tenemos que hacer las cosas y sin sin renegar yo la otra vez hermanos tuve que cambiar a mi niña y estaba pero bien arropada y que si llegaba hasta acá hasta dentro de los sesos o que estaba limpiando pero hermanos es hay tiempos que a fuerza lo tengo yo no iba a dejar esa niña así pero tenía que hacerlo y lo hice y la dejé bien bonita bien limpiecita mi niña y y esto hermanos es es tener conciencia saber que de vez en cuando tenemos que hacer cosas que nuestras esposas hacen y que va a llegar un día en que nosotros las tenemos que hacer por eso es importante hermanos que sepamos hacer todo yo le decía hacer todo lo de la lo de la cocina hermanos se cocinar se trapear se hacer todo se alzar las camas se planchar por eso mi esposa hermanos cuando ella se va de vacaciones ella me deja se va bien tranquila y a veces hasta se enoja porque la otra vez que se fue allá con mi suegra le estuve subiendo los platillos que estoy haciendo y dijo a ver si cuando vaya me haces esos platillos que estás haciendo ahora y digo yo caray a veces se pasa uno pues de decir uno pues voy a hacer algo de comer y no lo voy a andar publicando lo voy a esconder y que sea un secreto mío pero se me ocurrió hermanos cada platillo que hacía chiles rellenos lo subía que hacía milanesas empanizadas la subía y hacía un chorro de comidas pero muy ricas que a mí me encantan y la subía y dijo pues esas cosas yo no las voy a hacer a ver si cuando vaya me las vas a hacer también a mí para que abrir la boca pero hermanos debemos debemos definitivamente debemos de definitivamente debemos de aprender de todo saber de todo pero para para emergencia no para que nos estén mangoneando y que nos estén haciendo caer en sus en sus de estos caprichos porque llega a veces a hacer capricho hermanos muchas 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 mujeres hermanas hasta empiezan a se enferman del estómago se enferman de la cabeza se enferman de un chorro de cosas con tal de que el marido les haga las cosas y ya nomás están esas y ya andan ya bien tranquilitas bailando y ya está hecho y gracias mi amor y todo entonces hermanos es es de tener un poquito de compasión entonces estamos en el sometimiento y vamos a mirar unos versículos ahí en Efesios 5 21 déjeme apagar esta cosa porque se me se me olvidó ok vamos a ir a Efesios 5 21 nos sometemos unos a otros dicen el temor de Dios fíjense como la palabra de Dios nos enseña que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios dice el 22 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor era de lo que les estaba hablando ahora en el 23 nos dice porque el marido es cabeza de la mujer allí es lo que está diciendo hermanas que las mujeres deben de sujetar a sus maridos cuando su marido está haciendo lo correcto ante nuestro Dios si es que el marido está bien con Dios usted lo mira ok yo lo miro como Dios le contesta las oraciones yo lo miro como él está haciendo las cosas entonces yo me tengo que someter a él entonces es allí dice que así la mujer dice así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador en el 24 nos dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ok el 25 hermanos nos dice o esa perdón estaba mirando el de arriba ok entonces ahí hasta el 24 nos dice hermanos esto así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo y tenemos Efesios 6 del 1 al 3 en Efesios 6 del 1 al 3 dice hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo y en el dono dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa y en el 3 dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra entonces si podemos mirar hermanos como Dios nos está poniendo que él es primero después el esposo y luego la mujer y después están nuestros hijos o sea que si se imaginan es una escalerita que viene de sujetarnos esto es de un sometimiento de someternos los unos a los otros nuestros hijos se someten a los padres los padres nos sometemos a Dios y la mujer se somete al esposo y el esposo tiene que estar bien con Dios entonces hermanos cuando un hogar está está en 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 esta situación es un hogar que va a estar corriendo muy bien en todo va a haber problemas va a haber cositas que van a estar pasando pero el hogar hermanos va a estar bien cimentado porque está está haciendo uno lo que verdaderamente Dios quiere y cuando nuestros hogares trabajan de esta forma hermanos es de que todo va a estar corriendo bien alrededor de nuestro hogar entonces es hermanos número uno de el sometimiento y aquí tenemos en los incisos dice el varón debe de aprender a someterse a Dios y de esa manera dejar el ejemplo al resto al resto de la familia que nuestra familia mire a cada uno de nosotros hermanos como somos como actuamos y que nuestro testimonio sea grande ante los ojos de ellos porque pues nuestros hijos hermanos si nosotros damos un mal ejemplo en nuestro hogar pues que van a estar aprendiendo ellos entonces es lo que debemos de estar nosotros tener mucho cuidado en todo lo que estamos haciendo en nuestro hogar es lo que es lo que principalmente debemos de hacer aquí vuelvo otra vez hermanos a usar la sabiduría de ser sabios como vamos a actuar como vamos a hablar de que forma vamos a estar expresándonos si es de una forma dura cruel y no le digo que no debemos porque hermanos hay veces que la mujer nos mete nos mete nos mete nos mete hasta que tiene que llegar usted a poner una hasta aquí recuerda que yo estoy en primer lugar porque es de la forma que también se nos va a empezar a meter la mujer empezar a meterse quiere se meter por abajo oye y acá esto y esto y acá y esto y uno no dice nada se queda calmado tranquilo porque es lo que debe hacer uno no exaltarse porque que pasa cuando nos exaltamos los dos es un conflicto entonces recuerden que que en estos casos hay momentos donde pasaría un ataque de satanás para desestabilizar el hogar entonces es donde estamos usando la sabiduría y estamos poniendo de nuestra parte y no ceder porque llega el grito y yo me calmo llega otro grito yo me calmo pero si ya es continuamente entonces yo ya tengo que la sabiduría usar la sabiduría y cálmate calmadita venadita porque te ves más bonita calladita y poner un hasta aquí y después hablar entonces es de la forma que vamos a estar haciendo las cosas bien pero no le damos entrada al enemigo a que quiera también pasarse de la raya yo voy a hablar más despacio hermanos continuamos hermanos dice que el varón debe de aprender a someterse a dios también dice que hermanos la esposa se somete a dios y al esposo entonces ustedes las mujeres tienen dos trabajos someterse a dios y al esposo nosotros someternos a dios verdad ahora los hijos tienen tres dice los hijos se someten a dios y a los padres verdad entonces así dice el someterse es una acción que debería de ser voluntaria en cada uno de los miembros de la familia someternos hermanos debería de ser verdad una prioridad de cada miembro de la familia tal vez muchas veces hermanos no tengamos la razón como les decía pero decir está bien me someto a lo que él dice y vamos a ver cómo está pero no estar con esa cosas que de estar nomás mirando a ver cuándo cae cuándo cae para agarrarlo y trapear con él no dejarlo y tomar calma entonces eso es algo muy importante dice hoy en día se ha perdido el rol establecido por Dios era de lo que les estaba hablando hace rato todos alegan tener los mismos derechos aunque no quieren las mismas obligaciones obligaciones es de lo que les decía cuando se desestabiliza el hogar entonces es cuando vienen las aflicciones entonces dice que allí dice los mismos derechos aunque no quieren las mismas obligaciones y todos quieren mandar hasta los hijos pequeños mandan yo pienso que en los en los hogares no deben de de pasar eso hermanos de que los niños manden a mi hermanos una vez me dio mucha tristeza en una conferencia que hubo como un pastor estaba metido en la sala cuna cuidando a su niño porque él quería estar allí no quería que a su niño lo tocaran y que no quería que a su niño lo puedan tratar mal y ahí andaba como un mandilón ahí andaba dentro de la cuna con las hermanitas ¿en qué les ayudo hermanas? y digo yo qué vergüenza de esta gente hermanos que siendo ya estudiados y y y ya ya yendo para pastores o siendo pastores tengan que andar haciendo una ridiculez así porque hermanos no tienen confianza en el Dios que ellos tienen porque hermanos si nosotros tenemos a un Dios todopoderoso por eso hermanos nuestros niños van a estar cuidados en cualquier lugar que usted los deje y y da tristeza hermanos mirar a gente así actuando de esa manera y y allí tenía mucho que ver hermanos la encargada de cuna pero con el como es el culanito de tal hoy no como le voy a decir a culanito de tal estas cosas no agarrar una silla y sabes que si no te sales ahorita te voy a dar con ella y te saco de aquí o agarrar un machete y decirle es que a mí no importa quien seas pero aquí no debes de estar tú vete a hacer tu trabajo allá afuera hacer el trabajo que debes de estar haciendo de un hombre y no hacer el trabajo de una mujer pero todas estas cosas pasan hermanos cuando no estamos bien cimentados sobre la roca empieza hermanos a derribarse todo y debemos de tener mucho cuidado en todo esto entonces aquí dice que llegan los momentos cuando todos empiezan a mandar todos empiezan a gritar porque hermanos no hay un orden no hay un orden como Dios lo manda que verdaderamente deba de estar primeramente Dios el esposo la esposa los hijos y tener un gran respeto allí pero eso es hermanos vamos a empezar hermanos a la segunda columna que viene siendo hermanos número dos el amor en Epecios 5 25 al 28 hermanos allí Dios nos va a hablar de dice maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ok aquí es donde entramos donde yo les decía verdad que debemos de saber qué clase de esposo tenemos si verdaderamente el esposo está bien con Dios y el esposo está caminando bien entonces allí es donde se tiene hermanos que hacer algo así en el 26 hermanos dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra el 27 dice a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes dice sino que fuese santa y sin mancha ok ya tenemos el 5 28 dice así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama se imagina como viene todo en conjunto hermanos cuando nosotros hacemos las cosas bien o sea que hay amor no hay necesidad de gritar no hay necesidad de hacer tanto arduende cuando las cosas hermanos trabajan exactamente sometiéndose el uno al otro haciendo las cosas verdaderamente así como dios quiere entonces al final de todo hermanos es un hogar controlado por dios cuando dios hermanos tiene un hogar controlado allí hermanos va va a haber una felicidad va a haber una paz y y todo va a estar corriendo bien porque cada quien está haciendo lo suyo ahora yo estoy sometido a dios pero yo le tengo un gran respeto a mi esposa cuido de de cualquier cosa que esté mal así ella está así los los dos estamos mirando a nuestros hijos como ellos van caminando como van saliendo adelante y cualquier error que hay pues le llamamos la atención le decimos que corrija lo que está mal y de esa forma hermanos pues van saliendo bien adelante dice también hermanos allí en el inciso a dice el amor que debemos practicar en el hogar es el de vamos a mirar primera de corintios 13 4 al 8 dice ahí hermanos el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es fantasioso no se envanece entonces ahí nos enseña algo hermanos que definitivamente eso es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de que no debe de haber envidia no debe de haber nada de eso hermanos porque debemos de tener mucho cuidado hermanos porque mire de repente estamos viviendo una vida muy tranquila y hay veces que de repente hermanos pueda llegar una fortuna al lugar y esa fortuna hermanos va a venir a hacer un desequilibrio allí porque va a entrar que la envidia va a entrar el las cosas que vienen a dar hermanos lo que es el dinero las avaricias y todo eso entonces otra de las cosas que debemos de estar bien cimentados es en eso de que pase lo que pase llegue lo que llegue a mi esto no me va a conmover yo voy a seguir igual voy a seguir teniendo un gran respeto para toda mi familia entonces es importante dice que no hace nada indebido en primera de corintios 13 5 dice que no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita y no guarda rencor en el 6 nos dice que no se goza de la injusticia más se goza de la verdad estas cosas hermanos son las que Dios nos enseña y en el 13 8 hermanos nos nos dice ahí a ver ahorita si me pone ahí el 13 8 dice el amor el amor nunca deja de ser pero los las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará pero el amor permanece el amor ahí va a estar por todo el tiempo hermanos que ese es el amor hermanos es el que debemos de estar dando en todo momento en todo tiempo tiene que estar el amor ahí tiene que estar fluyendo el 13 hermanos nos habla de pureza la pureza hermanos pues es como debe de estar funcionando una familia y allí en Efesios 5 vamos a ver estos dos versículos el 26 y el 27 nos dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra y el 27 como lo leímos hace rato dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha sin mancha ¿verdad? entonces es lo que debemos de estar cuidando hermanos que estar purificados en el no meternos en cosas hermanos que vengan a dañar nuestra relación en la familia por eso es muy importante el respeto tenernos respeto el marido sabe que es lo que tiene y la esposa sabe también que es lo que tiene ande donde ande no importa yo sé lo que tengo mi esposa anda en un lugar donde hay muchas cosas indebidas ok no importa porque yo sé lo que tengo entonces hay un respeto el uno al otro y no hay dificultades hermanos porque nos tenemos confianza ahora muchas veces nos preocupamos mucho por las cosas que están pasando hermanos Dios arregla todo si algo hermanos mal está pasando en la relación Dios lo va a sacar al aire y Dios no va a permitir hermanos que haya cosas malas en el matrimonio entonces todo lo que nosotros hagamos hermanos recuerden que Dios lo está mirando y Dios dice lo que tú haces yo voy a saber que está bien y que está mal y por lo que está mal tú vas a pagar tarde o temprano entonces hermanos no debemos de preocuparnos mucho verdad en que es lo que está pasando solamente somos cristianos el Espíritu Santo que está mora dentro de nosotros nos llena de esa confianza y nos enseña hermanos cuando está pasando algo en nuestros hogares el Espíritu Santo nos va a decir hermanos si algo está pasando mal y lo vamos a mirar entonces allí hermanos es de tener confianza pero si ser como dice aquí con esa pureza hermanos ante nuestro Dios dice hoy cada día los hogares cristianos pierden fuerza y allí entra hermanos la televisión las redes sociales y hay muchas cosas donde el matrimonio está perdiendo fuerzas porque estamos mirando cosas que no debemos verdad usted dirá oh pero a mí que me quita con ver la rosa de Guadalupe que me quita con ver eso no eso no me va no me va a quitar nada pues le va a quitar hermanos porque está viendo pornografía ahí que le están metiendo aunque el nombre se oiga muy muy acá muy católico pero usted se está metiendo a mirar esas cosas y usted está trayendo cosas del mundo a su mente y esto es lo que va a hacer que usted esté bajando las fuerzas espiritualmente entonces lo recomendable hermanos es no mirar nada de eso estar fuera de las cosas que nos pueden sacar de los caminos de Dios y es por eso hermanos que viene a veces la lo débil cuando empezamos a hacer cosas hermanos que darle más preferencia a las cosas del mundo que a las cosas espirituales entonces tenemos que tener cuidado hermanos hay gente hermanos que hay cristianos que miran estas cosas bien bien a lo ligero yo no sé si les platiqué la otra vez que un cristiano me dijo que es cristiano de hueso colorado supuestamente que estaba mirando una serie creo que del chapo o algo así no sé si el chapo de la reina del sur y que él lo dijo con plática así nomás sin sin nada y yo dije ¿a poco si será cierto? pues es cosas que él las dijo como sin nada ahora pudiera haber también así que haya hermanas que estén diciendo yo estoy mirando las novelas yo miro novelas y a veces vienen y lo platican a las que son bien espirituales oye no estás mirando allí a la novela gulana de tal ni te la recomiendo porque está bien buena y loco y la mujer espiritual dice hasta donde has caído mujer entonces hermano esto es lo que dice que han venido perdiendo fuerza verdad hoy cada día dice los hogares cristianos pierden fuerzas por la televisión por las redes sociales y etc dice nos habla de muchas muchas otras cosas tenemos hermanos en el número cuatro el sustento y ahí vamos a mirar en efesios 5 29 y 30 pero vamos a ver de que se trata esto hermanos nos va a hablar de el sustento dice porque nadie aburreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia y en el 30 nos dice porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de su de sus huesos entonces tenemos hermanos nosotros que cuidar nuestro cuerpo tenemos de que mirar que nuestro cuerpo hermanos esté santificado para nuestro dios que no se le ocurre hermanos andarse metiendo esas tintas que se están poniendo los cristianos están poniendo de que maripositas que un chorro de cosas están metiendo en su cuerpo hermano y esto hermanos trae consecuencias porque son cosas que no le agradan a dios y ya si se mete eso hermanos no lo quiero asustar pero dios le puede mandar un cáncer le puede mandar una enfermedad grave entonces hay muchas cosas hermanos que definitivamente no debemos de hacer hermanos dice hermanos primera de timoteo 5 8 es otro versículo que tenemos ahí con el sustento dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo pues allí hermanos es algo fuerte pero esto es la verdad entonces allí es donde entra hermanos de esos que están diciéndole a su esposa vete a trabajar mi hija porque no nos alcanza y necesitamos la casa de lujo necesitamos meterle mármol a la casa y te vas a tener que ir a trabajar tú también porque es de la forma que la vamos a hacer y Dios dice mármol es que te voy a meter en los ojos dentro de un tiempo para que no andes haciendo esas cosas ya cosas que no debes de hacer verdad entonces eso es hermanos dice que tenemos que proveer en todo momento hermanos tenemos que proveer para nuestro hogar darle a nuestras esposas las necesidades que ellas tengan y mantener la comida mantener que el hogar esté bien hermanos estar al cuidado de todo y eso hermanos pues es dar un buen sustento a nuestro hogar dice también hermanos que es al varón a quien corresponde proveer para que no falte nada en el hogar ok entonces hermanos la mujer allí no tiene que andar este ahí solamente échale para acá así como la hacen muchas piden el dinero de fin de semana y para ir a comprar lo necesario entonces así debe de ser hermanos las mujeres pueden ayudar cuidando lo que el esposo provee ok las mujeres deben de ayudar cuidando ok entonces hay muchas formas de cómo cuidar lo que el esposo está trayendo porque muchas hermanos en vez de ir a comprar un poco de mandado van y se hacen un peinado de 500 700 pesos y al otro día andan otra vez todas chirizcas entonces en esto está hablando hermanos que ustedes deben de cuidar lo que se les está dando porque imagina si gana poco y se hace un peinado de esos de 700 700 pesos para dónde van a ir a la ruina los dos y no van a comer peinado no van a comer comida entonces debe de tener cuidado con el dinero si es poco lo que está entrando ok pues vamos a hacerlo estirar que rinda ok también dice que hay tenemos que tener mucho cuidado hermanos en la comunicación como nos dice allí proverbios 10 20 10 32 y esto es algo hermanos que también debe de de ser aclarado como somos los labios dice del justo saben hablar lo que agrada más la boca de los impíos habla perversidades pues debemos de ser claros en lo que vamos a hablar en lo que vamos a decir que haya claridad hermanos para que todo lo que se hable salga a la luz y que sea aclarado de una vez por todas no me gusta esto no me gusta esto otro mira quiero que cambien esto quiero que cambien esto otro ok y no y aprender a oír es lo que importante de todo esto él no decir a mí no me tienes que andar diciendo nada porque tú eres la mujer y tú tienes que respetarme y esto y lo no si la mujer nos dice debes de hacer un cambio en esto o en esto otro no me gusta esto ok voy a voy a hacerlo o voy a intentarlo aunque sea verdad pero poner de nuestra parte hermanos eso es lo importante no deben de existir secretos en un matrimonio como está su celular hermano está dispuesto a que su esposa mire el celular en todo momento si o anda metiéndolo acá y se va para el baño y ahí el celular no lo dejo ahí en la mesa porque ya mi mujer va a ver lo que yo estuve mirando anoche o estuvo acerrado tenemos que ser claros hermanos en todo esto por eso hermanos hay veces que es bueno tener como a mi dios me ha ayudado hermanos porque mi esposa se le dificultó sacar su facebook y ahora usa el mío entonces tenemos el mío y el mío y mi facebook está en el celular de ella y pues estamos mirándolos el facebook mío es nomás pero ella está enterándose ahí de que no hay mensajitos ni nada de eso que me están mandando ni nada de eso y todo está y hay veces que por algún error hay algo allí y luego me lo reclama ¿qué pasó allí? pues ya tenemos que hablar al experto y mira cheque ahí o pues ya él nos dice oh pues esto y esto pasó ok aclaramos las cosas y es como debe de ser aclarar las cosas hermanos que quede todo aclarado y ya todo va a estar bien ok entonces dice que no deben de existir secretos en un matrimonio y nos habla hermanos de la independencia en Efesios 5 31 dice que demasiadas familias demasiadas nuevas familias dependen de los padres podemos mirar a los hijos y que muchos de ellos dependen como ahí en Efesios 5 31 por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los de y los dos serán una sola carne ok entonces nos está diciendo que ya nuestros hijos cuando ellos se casan hermanos sabes que agarra caminito y busca donde está para que ya te hagas un hombrecito y tú sostengas tu hogar esto debe de ser hermanos en nosotros los cristianos los del mundo ellos están viviendo así el mundo ahorita vive de esa forma ellos se se junta la muchacha con un joven ya ellos están cuidando los niños de esta porque ya la dejó eso y ya está con el otro y ya viene para el tercero y ellos así viven pero nosotros en nuestros hogares no deben de las cosas así debe de ir recto todo hermano las cosas van así y así van a caminar las cosas entonces tenemos que hacer eso hermanos y ya dice por último hermanos ya nomás nos está hablando aquí de respeto dice que una relación lo que nunca debe de perder es el respeto en la familia se debe priorizar el respeto si una columna cae entonces toda la construcción estará en peligro de colapsar ok si hay un error puede caer todo el hogar hermanos en ruinas entonces debemos de tener mucho cuidado ya por último vamos a mirar nomás el especios 5 33 que ya viene siendo el último hermanos especios 5 33 por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido entonces de manos todo esto lo tenemos en nuestros hogares que es de la forma que vamos a tener un hogar que va a estar fincado sobre la roca y no va a caer jamás si hacemos todas estas cosas que Dios nos pide que hagamos para que nosotros estemos bien verdad entonces de esta forma hermanos vamos a ser despedidos con el estudio este que nos va a ayudar bastante verdad amado y bendito Dios le damos las gracias señor por estos grandes consejos que nos da mi Dios de como mantener un hogar en la roca mi Dios y que sabemos que nunca caerá señor si estamos poniendo todas las cosas como usted nos manda mi Dios le damos gracias señor gracias por su amor su misericordia bendiga mis hermanos padre mío que también le pedimos por los que nos miran por medio de las redes sociales que usted les bendiga grandemente en Cristo Jesús se lo pedimos todo esto amén